Hola, soy Agustina Moreno, hermana de Nuestra Señora de la Consolación y pertenezco a la comunidad de Villacañas, estoy aquí en la comunidad de Villacañas. Me piden que os hable del movimiento Consolación. Para mí hablar del movimiento es hablar de algo muy entrañable, muy entrañable. Algo a lo que yo quiero, amo y admiro y todo. ¿Por qué? Porque os tengo que decir que cuando yo profesé, en el 83, es cuando realmente nació el movimiento. Había varios grupos, grupos de Santa María, grupos de oración, y parece que esté viendo el momento en el que, reunidas en la Casa Madre, muchísimas hermanas, María Teresa Rosillo nos decía, pues a todos esos grupos les vamos a llamar grupos del CON, Consolación para el Mundo. La verdad que para mí fue algo profundo y algo maravilloso. Hacer que los jóvenes conozcan el carisma de María Rosa Molas, que nuestras manos, las manos de las hermanas de la Consolación, se alarguen y puedan llegar a más gente. Deciros que desde el 83 estoy llevando grupos de jóvenes, de laicos, de niños, y en mi deseo solamente una cosa, que los jóvenes, los niños, los laicos, conozcan a Cristo, a Cristo Consolador. Pero no solamente que lo conozcan, sino que lo entreguen a los demás. Esto es lo que deseo para cada uno de vosotros, para cada uno de vosotros, para cada uno de vosotros que formáis parte del movimiento, llevad a Cristo desde el carisma de María Rosa Molas, que vale la pena. Y si algunos os sentís llamados a la vida religiosa, no lo dudéis, vale la pena. El movimiento os puede ayudar y os ayuda. Sigamos hacia adelante. Hemos pasado por momentos, por muchos momentos diferentes, porque son muchos años, desde el año 1983, pero el espíritu ahí está, sigue dándonos vida. Adelante con el movimiento Consolación. Un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!